... Que suman las bebés Pero me tienen que patalear No, que me tiran todo el pedaglio ¡Venga, que me vaya a cantar! ¿Lo sé? Bueno, un aplauso a los bebés Y por lo menos dos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hay algunos más de 0 a 4 años que no han nombrado? Vale, empezamos el concurso Segunda categoría de la noche De fin ¡Gracias!